Yo sé que tú me esperas Con los brazos abiertos Yo sé y tu sonrisa Dice que estás contento Eres alguien muy distinto Cuando estoy contigo tengo paz Siempre guardo en mi memoria El día que me diste libertad Hablar de tu palabra Para mí ya es costumbre Puedo decir a este mundo Tú me llevaste a la cumbre Ha pasado algo de tiempo No hay palabras para agradecer Lo que has hecho Dios conmigo Es algo que no se puede esconder En la eternidad Más allá del cielo Yo podré disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Tú eres mi consuelo Por confiar solo en ti Hoy puedo descansar Hoy puedo descansar En tu gloriosa paz Tal vez Si tú quisieras Comenzar hoy de nuevo Yo sé que él borraría Todo lo malo y lo feo Pero debes recibirlo Allí dentro de tu corazón Y él podrás sanar Y no tendrás más penas Ni dolor En la eternidad Más allá del cielo Yo podré disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Tú eres mi consuelo Por confiar solo en ti Hoy puedo descansar Hoy puedo descansar En la eternidad Más allá del cielo Tú podrás disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Será tu consuelo Por confiar solo en él Tú podrás descansar En su gloriosa paz Tú podrás descansar ¡Gracias! ¡Gracias! Más allá del cielo Gloria 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 Dame, 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 dame todo lo que tú quieras Todo lo que viene de ti, padre, mi alma desea A veces cuando te hablo en silencio Alcanzo a ir tu voz cerca mío Por eso, padre, quiero decir Tú eres mi mejor amigo Dame, 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 dame la esperanza del cielo Enseñame a vivir contigo, sé que todo lo puedo Oh, yeah Tú me hiciste un ser diferente Tú cambiaste mi alma y mi mente Agradecido estoy mi seño Y lo estaré eternamente Oh, yeah Tenía sueños, muchos sueños Que nunca, nunca se cumplían Todo cambió con tu llegada Y se llenó de tu armonía Y tú cambiaste así mi vida Y fue naciendo la esperanza Y poco a poco me llenaste El corazón El corazón con tu agua viva Dame, 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 dame tus consejos de amigo Dame tu amistad Y alumbra con tu luz mi camino Oh, yeah Y cuando estén las pruebas presentes Ayúdame a pensar sabiamente Yo sé que estando cerca de ti Voy a vencer nuevamente Oh, yeah Voy a vencer nuevamente Sí, sí, sí Voy a vencer nuevamente Oh, yeah Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, 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 dame Él me pidió que les hable de la realidad Está viendo que su pueblo se va, se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de pena Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predicó del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas Y es hora que digamos Señor disculpa Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad, eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y orar Sinceridad Sinceridad No, 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 no El Señor no se gana por fortuna, el Señor nos pide todas o ninguna Hoy es el día en que tú puedes cambiar, deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga su sinceridad Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada no sirve orar y orar Sinceridad, sinceridad 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 Sé que la distancia es algo grande Sinceridad 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 Es que Dios así lo ha dicho Sinceridad 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 La la la, la 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 Y todas las promesas se cumplieron Tú fuiste costilla de mi ser Un día muy dormido me quedé Y tú tomaste forma de mujer Viste compañera mi amor Sé que estarás conmigo siempre, siempre Y me hace bien saber que así será Los siglos de los siglos pasarán Pero este gran amor no morirá Es que Dios así lo ha dicho Oh, oh La 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 por donde quiera, tú cambiaste el mundo en el cual vivía, me diste la paz que no tenía, cuando estoy contigo estoy seguro, tú me das la fuerza cuando duro, y si el sol se oculta no me desespero, yo no he de tener porque en ti espero, enamorado, 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 de mi Cristo vivo enamorado, 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 tu palabra vida me ha salvado. La, 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 la... Quiero agradecerte aquel momento en que te he entregado, cuando te morías, y por mí lo hacías, pero regresaste al tercer día, enamorado, enamorado, enamorado. De mi Cristo vivo enamorado, 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 tu palabra vida me ha salvado. Enamorado, 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 tu palabra vida me ha salvado. Quiero agradecerte aquel momento y saludación. Gracias, Señor, por tu amor conmigo Gracias, Señor, por ser más que amigo Gracias, Señor, porque me has recibido Qué cosa buena es saber que ahora tengo a vivo Sabes, Señor, aunque el tiempo pase No olvidaré lo que me cambiaste Pude probar de tus maravillas Tú eres el que perdonó por amor mis mentiras Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar Porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar Tus buenas nuevas llegaron a mí Cuando mi vida empezaba a morir Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir Tú y solo tú llenas de esperanza A todo ser que te dé alabanza Yo creo en ti, sé muy bien que vives Puedo decir que tu fe hoy me ha hecho un hombre libre Te alabaré de noche y de día Sembraste en mí gozo y alegría Me diste amor, de ese amor que inunda Que solo viene de noche y alegría Porque en ti solo abunda Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar No, no, no Gracias por ver el video Cuando los ojos hablan sobran las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decir te quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Qué paz inmensa tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil Te llevo en mi ser Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Lo que siento por ti no lo compra el dinero Es amor limpio Amor sincero No puede compararse a nada conocido Sabes bien que estoy diciendo la verdad Yo tendré cuidado de tratarte bien Yo tendré cuidado de tratarte bien Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir un mundo diferente es el que Dios nos dio Un mundo diferente es el que Dios nos dio Yo te conocí en un momento feo Yo te conocí en un momento feo Me encontraba solo dentro de un agujero Ya mi mundo estaba casi destruido Que triste fue la soledad Pero fue tan grande el amor que tuviste Que ha cambiado todo con lo que me diste Por tu gran amor siente paz mi corazón Porque aquel viejo pasado se borró Alegra mi vida señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Sana mis heridas Padre bueno Alegra mi vida señor Alegra mi vida Contigo seguro estoy De noche y de día Quiero darte gracias con esta alabanza Y mostrarle al mundo tu luz de esperanza Tu palabra nunca volverá vacía No, no, no El creer en ti es una garantía Yo lo sé Pasarán los días Pasarán los años Quedarán borrados muchos desengaños Mentiras del mal No me dejaban respirar Pero pronto tu socorro me libró Alegra mi vida señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Sana mis heridas Padre bueno Alegra mi vida señor Alegra mi vida Contigo seguro estoy Contigo seguro estoy De noche y de día Alegra mi vida señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Sana mis heridas Alegra mi vida señor Alegra mi vida señor Contigo seguro estoy Contigo seguro estoy De noche y de día De noche y de día Alegra mi vida señor Alegra mi vida señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Sana mis heridas Acompáñame Alegra mi vida señor Alegra mi vida señor Alegra mi vida Contigo seguro estoy Te contaré una historia verdadera Y no lo quiero hacer Y no lo quiero hacer Así no más a la ligera Voy a contarte parte de mi vida De lo que yo sentí Cuando le conocí Nunca olvidaré aquel gran momento Era la iglesia un solo espíritu Y un cuerpo Sentí que mi ser se estremecía De pronto recibí Lo que pedía Mis labios tienen hoy un nuevo canto Él me llenó con su espíritu santo Qué hermosa sensación Siento en mi corazón Y si mi hermano Vives en victoria En ti también verás caer su gloria Es que el amor de Dios Nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba No alcanzo a entenderlo como he cambiado Incomparable Incomparable Jesús Jesús Cristo vino a dar Cristo vino a darte la vida En tu divina No alcanzo a entenderlo como he cambiado En tu mente En tu mente En tu mente Si mi hermano Nunca se acaba 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 Como un viejo amigo En el cual seguro Tú puedes confiar Hoy quiero contarte Una hermosa historia Donde el ser humano Tiene un buen final Esa historia empieza En el año cero Y aunque pase el tiempo Siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar luz De alegría Y hoy en día Yo he venido a dar luz Y hoy en día Y hoy en día Yo he venido a dar luz Me acerqué a tu puerta Fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal y mal Que cada momento Se hace el más pesado Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma De alegría Porque yo soy Jesús Que yo soy Jesús Música Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. No es tu nombre es Santo, Santo Dios. Pues tu nombre es Santo, Santo Dios. No es tu nombre es Santo, tu nombre es Santo, oh Dios. No es tu nombre es Santo, tu nombre es Santo, oh Dios. No es 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 tu nombre es Santo, oh Dios. ¿O es tu nombre santo, santo? ¿O es tu nombre santo, santo? ¿O es tu nombre santo, santo? ¿O es tu nombre santo, santo?